Vives diciéndole a todos por ahí que un día de estos te vas y me dejas Tus amenazas ya no me tranochan, conozco ya esas patrañas tan viejas Si es que no tienen ni con qué largarte, con mucho gusto te doy el pasaje Todo lo mío te puedes llevar, y hasta te ayudo a armar el equipaje No es necesario que te sacrifiques, y si es por mí ya no te preocupes Para mañana te tengo el tiquete, pa' que te vayas en avión o en buque Que te vas, que te vas, si te vas, es lo que dices y nunca te vas Si te vas, si te vas, vete en paz, pero a mí no me molestes más De si te vas, dices que es por mi culpa Porque ando siempre entre farras y amigos Tú bien sabías que yo era un farrero ¿Por qué demonios te fuiste conmigo? Voy a hacer la reserva tu nombre Para que viajes en primera clase Cuando tú quieras, cuando tú quieras volver a la horte Y si no vuelves, favor, ¿qué me haces? Que te vas, que te vas, si te vas, si te vas, es lo que dices y nunca te vas Si te vas, si te vas, vete en paz, pero a mí no me molestes más Si te vas, si te vas, vete en paz, pero a mí no me molestes más Si te vas, vete en paz, pero a mí no me molestes más Si te vas, vete en paz, pero a mí no me molestes más